Quiero un mundo sincero Que la vida esté primero Quiero ver a mi hermano Sin distingos ni fronteras Quiero paz en la tierra No hay razón para la guerra Quiero crecer y vivir en un mundo mejor Quiero ver en las calles El esfuerzo del trabajo Quiero unión en los pueblos Que no existan las barreras Que los niños no pasen hambre Quiero verlos en la escuela Mi biología es luchar por un mundo mejor Es mi mundo Nuestro mundo Es mi mundo Nuestro mundo Nuestro mundo Quiero seguir la estrella Que ilumine el centero Quiero vivir con libertad La igualdad para el que sueña Dios hizo al hombre primero Salvarnos no cuesta nada Voy a empezar a soñar Voy a empezar a soñar con un mundo mejor Es mi mundo Es mi mundo Nuestro mundo Es mi mundo Es mi mundo Nuestro mundo Quiero estar en el medio Del camino sin mirar atrás Quiero ver que mi tierra Va dejando la pobreza Y leer en los diarios Que hay justicia y no violencia Quiero pedir comprensión por un mundo mejor Es mi mundo Guaya Guaya Nuestro mundo Guaya Es mi mundo Guaya Nuestro mundo Guaya 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 Tup, 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 bästa radio Somos la envidia del primer mundo, aquí la ley está de huelga Políticos niegan su estirpe imperial, los billetes verbes son su identidad Tup, 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 t En el que hay más ranchos que escuelas Y todos los días hay un apagón Corre y cierra la puerta, se fue la luz Que los malandros hacen fiesta Sup, 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 sup De Sarradio Sup, 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 sup de Sarradio ¡Suscríbete! 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 Desinfectó toda la población, penetró en las familias y deshizo la unión, propagando el dolor, el odio y la división. Ellos tienen las armas, nosotros la fe. De tanto sufrir, el pueblo grita de pie, que no importan las razas ni el color de la piel. Somos como una roca, no nos pueden romper, tómame de la mano que ya va a amanecer. ¡Suscríbete al canal! 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 Si al despertar, vuelve a rugir la ciudad Abro los ojos, tanta gente alrededor ¿Quién de nosotros cuenta con amar? Busco la forma de ofrecerles a dónde ir Su rostro manchado está Un día, tal vez, bajo un árbol Soñaré con la alegría de oír sus risas Corre el tiempo y tú te vas Te marchas sin avisar Arriba no se apaga el sol Pobre el cielo, entén mucho miedo Si al despertar, vuelve a rugir la ciudad Pobre el cielo, entén mucho miedo Si al despertar, vuelve a rugir la ciudad Pobre el cielo, entén mucho miedo Si al despertar, vuelve a rugir la ciudad Pobre el cielo, entén mucho miedo Pobre el cielo, entén mucho miedo Si al despertar, vuelve a rugir la ciudad Ya no Lo siento Ya no me place verte No me duele perderte ¿Cómo es que te me pierdes? Soy yo La voz Que suele comprenderte Los días que no resuelven No me comprendes Hoy ya no Dejemos todo atrás Por ti y yo Mañana será igual Busco entre mis cosas Un manual que instruya Sobre el amor Necesito algo Un pedazo de tu amor Un pedazo de tu amor Ya no Lo siento Ya no me place verte Y no me duele perderte ¿Cómo es que te me pierdes? Soy yo La voz Que suele comprenderte Los días que no resuelven Ay, tú no me comprendes Hoy ya no Dejemos todo atrás Por ti y yo Mañana será igual Busco entre mis cosas Un manual que instruya Sobre el amor Necesito algo Un pedazo de tu amor Un pedazo de tu amor Justo entre mis cosas Un manual que instruya Sobre el amor Necesito algo Un pedazo de tu amor Un pedazo de tu amor Hoy ya no Dejemos todo atrás Por ti y yo Busco entre mis cosas Un manual que instruya Un manual que instruya Sobre el amor Necesito algo Un pedazo de tu amor Busco entre mis cosas Un manual que instruya Sobre el amor Necesito algo Un pedazo de tu amor Busco entre mis cosas Un manual que instruya Un manual que instruya Un manual que instruya Sobre el amor Un manual que instruya 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 Sueles dejarme sin conocer el motivo de tu traición ¿Cómo entender que fuiste con él y no conmigo ese es mi dolor? No solo pensábamos a comprender, éramos uno en la habitación ¿Cuánto mal sueles dar? No había motivos para romper, al menos esa no era mi intención Al levantarme leí el papel, que te marchabas para no volver Tu voz retumba por la pared, parezco idiota rendido a tus pies ¿Cuánto mal sueles dar? 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 Y la traición es lo mejor de ti No dan ganas de seguir Si tú ya no estás más aquí Decir adiós no es bueno para mí Y la traición es lo mejor de ti No dan ganas de seguir Si tú ya no estás más aquí Hey hey No dan ganas de seguir No dan ganas de seguir No es por amor Y no por una equivocación No es un resbalón ni una frustración No lo ves Es una bendición Dieciocho años atrás Lo dejaron en un hospital La paternidad Irresponsable Que en la casa Con dinero La moral Comunicación 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 Música No todo lo que ves cuando enciendes la TV es verdad, no es verdad No todo lo que lees en el magazine aquel es verdad No te dejes dudar, te quieren desanimar Ah, defiende tu identidad Ah, respétate y verás Ah, respetar tu convicción Ah 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 ¡Suscríbete! 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 Solo hay una verdad ¡Suscríbete! 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 Bien, amigas y amigos, continuamos con su programa Byeola a la Orden del Día Acabamos de escuchar la canción Gotico, pertenecida al grupo Andrés Zulado Unos chicos provenidos del oriente venezolano de Venezuela Yo creo que ellos son específicamente de Anzuategui Esa congregación queda a escasos kilómetros de San Carlos, capital de Yaraquí Unos chicos provenidos del oriente Ando abrumado, que tonto fui Vendí mi carro, rojo vinil Ya me contaron sus porvenir Mi gol Volkswagen, lo vi en el pensil Su vocina ya no me hace más bebé Bebé Música Me contó un pana del neverí Que el nuevo dueño no pone sprinting Que solo escucha reggaeton Ay pobre mi reproductor Mi gol Volkswagen anda por ahí Su vocina ya no me hace más bebé Ni pido Ni pido Ando sin carro, tengo que salir Ando sin carro, tengo que salir Voy caminando, oh, sino en patín No encuentro otro igual que se me haga familiar Mi gol Volkswagen, regresa a mi Su vocina ya no me hace más bebé Mi bebé Mi bebé Música 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 Necesito más de ti No es fácil encontrarte Cuando me inclino ante ti Oigo el silencio en todas partes Música Música Tú das todo por mí Mientras que yo me alejo de ti Así de ingrato es este amor La ingratitud tocó este amor Voy a aprender hoy más de ti Abrázame y no me apartes El mundo gira en torno a ti En paciencia y no lo desangres Frágil error Dejarte partir Tú igual que yo Aún sufres por mí Soy un pagano de tu amor Misericordia por favor Misericordia por favor Oh, oh sí Calma me se convierte en él Mojame en agua del cordón Con agua viva, con agua viva Con agua viva Talma me se convierte en él Con agua viva, con agua viva Sabejate por encima Con agua viva Su primera opción fue terminar La segunda fue dar un paso atrás Tan solo un desvío, un soplo en el camino Quebraron las ansias que quedaban por brindar Dos bandidos en el teatro del amor 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 La fragilidad de sus virtudes Hará simular conductas objetivas Detrás del pelón, repaso la actuación Sin máscaras ni atuendos En el teatro del amor Dos bandidos 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 en el teatro del amor Quiero amanecer y ver que otra vez Entre mis sábanas estás tú La seda de tu piel tiene olor a miez Y a fruta fresca de un campo al sur Un árbol sembraré para crecer con él Y entre esas ranas estés tú Me pelezas cuando besas Tu paciencia mi fortaleza Música Que en mis brazos dormiste también Que yo cuido de ti mi mujer Que privilegio ver salir el sol Jugamos al amor en medio del salón Dios me bendice cuando estás tú Música Me pelezas cuando besas Música Me pelezas cuando besas Música Tu paciencia mi fortaleza Música Mi fortaleza Música 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 Le huyo al tema No quiero ni pensarlo Música 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 de dudas voy al encuentro del día final prefiero respirar su aire extasiarme al susurrar su voz con tan solo adorarte es gratificante gratificante me dice un ángel esto es el cielo es un misterio tu encanto del aura viene a buscarme es tiempo de alabarte prefiero prefiero respirar su aire extasiarme al susurrar su voz con tan solo adorarte es gratificante prefiero prefiero respirar su aire extasiarme al susurrar su voz su voz con tan solo adorarte es gratificante 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 Gracias por ver el video. 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 Para qué elegir gobiernos si lo que hacen es jodernos, corrupción, drogas y ambición. No hay reformas salariales que vigilan nuestros males. Si tuviera un alma... Un color, una sola formación... Pasa el tiempo y es lo mismo, la libertad es un abismo, el poder lo tengo yo también. Un revivir en mis manos, salvaré a mis hermanos. Si tuviera un alma, sería capaz de... Si tuviera un alma, sería capaz de... Ruego a Dios que conceba mi perdón. Soy el pueblo malherido y defiendo lo querido. Yo también no tengo que comer... Si tuviera un alma... Si tuviera un alma... Sería capaz de... Sería capaz de... Si tuviera un alma... Sería capaz de... Estoría enQUEneros... Estoría enQUEcalada... Nunca había pensado... Estoría enQUEcalada... Nunca había pensado... Dios, no permitas eso, que yo se acabaste Dios, no permitas eso, que yo se acabaste Dios, no permitas que yo se acabaste Dios, no permitas que yo se acabaste Represión, opresión, desesperación, humillación, corrupción Necotismo, socialismo, capitalismo, libertad Dios, no permitas eso, que yo se acabaste Dios, no permitas eso, que yo se acabaste Dios, no permitas eso, que yo se acabaste Dios, no permitas eso, que yo se acabaste